Muy buenas tardes amigos y amigos Muy buenas tardes amigos y amigos El día de hoy vamos a hablar sobre los accidentes caseros, prevención de las quemaduras por pólvora Tenemos como invitada a la doctora Jocelyn Leiva, quien es médico general del Centro de Salud Altagracia, jefa de epidemiología Bienvenida doctora Leiva, mucho gusto Muy buenos días, me da mucho gusto poder estar aquí acompañándole y brindándole información para poder prevenir estos problemas tan trágicos que podemos tener en estas temporadas festivas Como son la Navidad, el Año Nuevo y también las Purísimas y los festejos de los Reyes Magos Entonces, gracias a nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Dirigido por nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo Nosotros todos los años llevamos a cabo un plan pólvora que está conformado por lo que es la Policía Nacional, los bomberos, la Alcaldía Municipal y también el Ministerio de Salud La idea es poder brindar atención las 24 horas a todas las personas que están lesionadas por pólvora Y también capacitar a nuestro equipo de salud para poder ayudar a la población en la prevención de las lesiones por pólvora También actuar, garantizar que esta persona que fue lesionada por pólvora reciba su tratamiento y se brinde todo lo que necesita Y también poder realizar un seguimiento a través de los turnos epidemiológicos y turnos administrativos Eso es muy importante y vamos a hacer una pausa y vamos a recalcar esto que les quiero comentar a usted y a los amigos televidentes Y es que en gobiernos anteriores, compañera, se escuchaba mucho en las noticias, en los titulares de los periódicos En los titulares de los noticieros televisivos, radiales, sobre quemaduras por pólvora Era común, me acuerdo, antes del 2006, estamos hablando del año 2000, 2004, 1998, 99 Que las personas se quemaban por pólvora A raíz de que tomó la presidencia el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo Esto ha disminuido gracias a ese trabajo que ustedes están haciendo En coordinación, los bomberos, las alcaldías, el Ministerio de Salud Para precisamente que no haya ni una persona quemada por pólvora Y las noticias obviamente han disminuido porque gracias a Dios no se escucha Pues que X persona falleció o está grave por una quemadura por pólvora Es importante el trabajo que ustedes están haciendo Así es, exactamente Vea, cuando nosotros vamos a realizar, llevar a cabo este plan pólvora Inicialmente se realizan inspecciones sanitarias en cada uno de los expendios de pólvora Se ve si tienen las condiciones adecuadas para poder manipular y vender los artefactos Los artefactos pirotécnicos Es muy común que durante estos periodos Las personas siempre realicen sus compras para las celebridades Ahí podemos ver, miren los recipientes llenos de agua y arena, creo Así es, arena Y siempre también está un camión de los bomberos cercano Hacia donde se están vendiendo todos los equipos pirotécnicos Para poder prevenir totalmente en ese lugar, in situ, un incendio De igual forma en los hogares Ustedes tienen un contacto, por ejemplo, del centro de salud En el caso de ustedes, que es el centro de salud Altaracia, el distrito número 3 Ustedes tienen contacto con algún puesto de mando O alguna persona que está dentro de cada puesto de venta de pólvora Así es O si sucede alguna emergencia, inmediatamente ustedes acuden Así es, cuando nosotros realizamos las inspecciones sanitarias Nuestro inspector sanitario recolecta toda la información Acerca del dueño del expendio Si tiene las condiciones adecuadas para poder venderlo Ellos tienen nuestros números Y lo más importante, el camión de los bomberos Que está ahí para brindar una atención inmediata Si llegase a surgir un daño o un problema Y también las atenciones por parte de nosotros Y también la central de ambulancia si se llega a presentar algún caso De una persona quemada Hablemos de esas recomendaciones, creo que son recomendaciones básicas Para prevenir la quemadura por pólvora Entonces, en las medidas preventivas Lo ideal es evitar a toda costa una lesión Por una quemadura por pólvora Por muy leve Sí, porque hay varios tipos De primero, segundo y tercer grado Lo ideal es evitar lo más que se pueda ¿Cómo vamos a poder hacer para evitarlo? Número uno es no almacenar artefactos pirotécnicos dentro de las viviendas En el caso de las viviendas En el caso de las viviendas Exactamente ¿Qué es lo que sucede? Bueno, normalmente para estas festividades Las personas siempre compran algunos de estos artefactos pirotécnicos Y los almacenan en casa ¿Cuál es la recomendación? Guardarlo en un lugar seco, en un lugar aparte Fuera o lejos de un punto de ignición ¿Cuál es un punto de ignición? Fogones, calentadores, fósforos Que puedan prender fuego Y podamos tener un incendio en una casa ¿La cocina? La cocina, todo eso Alejado de los niños Generalmente nuestros niños Querramos o no, de todas las edades A veces son un poco traviesos Nosotros como padres debemos de estar pendientes siempre de ellos Y que estos artefactos pirotécnicos siempre estén en un lugar seguro y alejado de nuestros niños Número dos Otro es no permitir que nuestros niños manipulen la pólvora Nuestros niños y nuestras niñas son muy sensibles, muy delicados Podemos tener quemaduras graves Así es Entonces debemos de evitar A lo más posible Que no la manipulen Y si la llegasen a manipular Debe de estar acompañado bajo un adulto Para evitar este caso Ahora, otra cosa muy importante Es que Cuando los niños vayan a ver Estos juegos pirotécnicos Debe de estar la vigilancia estricta también de un adulto No podemos dejarlo solo Y más en estas ocasiones Porque se supone que es una festividad Y a la hora de tener una persona lesionada por pólvora Deja de ser una festividad Y se convierte en un momento triste En un momento preocupante Entonces debemos de tener vigilancia estricta Sobre nuestros niños y nuestras niñas Ahora, otra cosa Otro punto importante Es evitar guardar pólvora En los bolsillos de nuestros pantalones Chaquetas, chores, camisas Generalmente pueden a veces explotar Y pueden presentar lesiones En donde las tenemos almacenadas En el pecho, en las piernas En cualquier lugar donde nosotros las tengamos almacenadas Entonces evitar Hemos tenido casos en años anteriores Donde hay personas que tienen lesiones por pólvora Por guardarla dentro de los bolsillos Entonces no podemos Eso suele darse mucho con los niños De 9, 10 años, 11, 12 años Que andan tirando triqui tracas Y ahorita los podemos escuchar bastante Lo ideal es recomendarle a los padres de familia Yo creo que mi punto de vista sería este Que si el muchacho Está tirando triqui tracas Que la ponga en un lugar En una acera Que las ponga todas juntas Y una por una Las esté tirando Que no le Pero generalmente pasa esto Que los muchachos La andan aquí en el bolsillo Y andan de cuadra en cuadra Pum pum tirando Lo ideal entonces sería Recomendable para mi Creo que también usted Está de acuerdo Es que la pongan en una acera En el suelo Y esté una por una Tirándola Así es Y bajo la supervisión Estricta de un adulto Excelente Un buen punto Generalmente Con los que se dan estos casos Pueden ser con cachiflines Con triqui tracas Con arbolitos Que a ellos les gusta Andarlo en las bolsas De los pantalones Ahora Otro dato muy importante Es que en muchas ocasiones Los artefactos no explotan Y no es porque tal vez Esté descompuesto Sino porque hay un retraso De la explosión Inmediatamente O se apagó la mecha Se apagó la mecha Pero que pasa Normalmente Corremos Ala no explotó Entonces vamos A intentar A que explote Y entonces Como hubo un retraso A la explosión Explota Tenemos expuestas Nuestras manos Nuestra cara Nuestro ojo Y podemos tener Un lesionado por pólvora En este caso Entonces ¿Qué es lo importante? Si no explotó Dejemos un tiempo Prudencial A no acercarnos Porque puede explotar En cualquier momento ¿Ya? Y o lo dejamos ahí Ya no nos acercamos Porque puede explotar Y nos podemos lesionar Podemos tener una quemadura Y la idea es evitar Ahora Otro caso muy importante Dentro de esta festividad Es muy común Que a algunos nos guste Disfrutar De otra forma ¿Verdad? Tomar Algún tipo de bebida Alcohólica Entonces Eso no se niega Pero si Estamos en estado De ebriedad No podemos manipular Púlvora ¿Ya? Porque hay más riesgos Que nosotros Cometamos una imprudencia Pero la visión No está perfecta Mira borrosa Todo eso Entonces Lo ideal es Si estamos en estado De ebriedad No manipular Ningún tipo de pólvora Entonces Todo esto Que acabamos de mencionar Son para Evitar En manera De todo lo posible Una lesión Por una quemadura Por pólvora Entonces Ahora Si ya se dio El triste caso ¿Verdad? Que No Tenemos una lesión O una quemadura Lo primero Lo número uno Es no aplicar Ningún tipo De tratamiento En el lugar Hacia esa quemadura ¿Qué solemos hacer? Aplicar remedios caseros Café Aceites Cremas Pastas dentales Todo eso Es inadecuado Más bien Complicamos La quemadura Podemos infectarla Podemos Contaminarla Y podemos Complicarla Ya que Profundizamos Hacemos una quemadura Peor Entonces Lo ideal es No aplicar Ningún tipo De adjetivo A esta quemadura Y eso sí Hay que limpiar Y aplicar Abundante agua Por lo menos Unos 15 o 20 minutos Aplicar agua Para que ayude A refrescar ¿Qué es lo que pasa? Durante la quemadura La piel se deshidrata Entonces hay que echar agua Para hidratar nuevamente ¿Ya? Y otro dato muy importante Es que si ya está La persona quemada Trasladarla Lo antes posible Hacia una unidad De salud Nosotros estamos Atendiendo las 24 horas Respondiendo Ante Cada una de estas circunstancias A cada uno de los pobladores Queremos darles seguimientos Queremos atenderles bien Hay que evitar En la medida de lo posible Y Ahí tenemos alguna cosa Que no podemos hacer Mira en pantalla Colocar hielo No podemos colocar hielo No podemos tocarla No podemos usar algodón Cubrir con ropa Limpiar la herida De tercer grado O aplicar un Un huento O sea Eso es lo que no debemos de hacer En el caso de una quemadura Así es Cuando Bueno cuando sabemos Yo creo que de simple vista Se mira si hay una quemadura De primero, segundo, tercer grado Eso es importante aclararlo Lo vamos a aclarar Doctora Cuando regresemos De la siguiente pausa ¿Le parece? Ok Para que la población Tenga conocimiento ¿Qué tipo de características Tiene la quemadura De primer grado Segundo grado Y tercer grado Que creo que es la más grave Así es Usted no le cambia De canal Amigos televidentes Que estamos conversando Con la doctora Joseline Leyva Quien es médico general Del centro de salud De alta grasa Con ella estamos hablando Sobre los accidentes caseros Y la prevención De las quemaduras Por pólvora Ya regresamos No le cambie de canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una travesía a la multiculturalidad De Nicaragua Vive la tradición Que mejor guarda El folclor caribeño Territorio de gran belleza Paisajística Y naturaleza virgen Callos Callos Lagunas Islas Gastronomía A base de coco Aguas turquesas Gente amable Y singulares atardeceres Llegar y disfrutar Nuestro caribe Un sueño hecho realidad Nicaragua Toda dulce Con amor para vos Y la juez Y el agua y el pas Andas Y es paz 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 Andas Y el agua y el pas Andas Ayunami De pas Andas Y el agua y el pas Dimensión Osteña Nicaragua Única Original Estamos de regreso Amigos televidentes En su gustado Y esperado programa Prevenir el saludo A través de la Señal del canal 98 El canal parlamentario El canal de la asamblea nacional Hoy estamos hablando De un tema coyuntural Sobre los accidentes caseros Y la prevención De las quemaduras Por pólvora Tenemos como invitada A la doctora Jocelyn Leiva Quien es médico General Del centro de salud Altagracia Ubicado en el distrito Número 3 De Managua Gracias a todas las personas Que nos sintonizan A través de Facebook Nosotros en Facebook Aparecemos como Canal parlamentario De Nicaragua También a quienes nos ven A través de Youtube En Youtube Nosotros aparecemos Como Asamblea Tebeni Doctora Siguiendo Creo que nos quedamos Sobre las características De las quemaduras Por primer grado Segundo y tercer grado Explíquenos las características De una persona quemada En primer grado Entonces Existen muchos tipos De clasificación De las quemaduras La más básica Con la que vamos A integrarnos Con la población Es la profundidad Entonces La quemadura De primer grado Solamente Se observa En la piel Un enrojecimiento No hay ampolla Como cuando vamos Al mar Y toda la piel Se pone roja Entonces Ese puede ser Una quemadura De primer grado Solamente Hay un enrojecimiento De la piel Solamente Afecta La primera capa De la piel Que se llama Epidermis La epidermis Correcto Entonces Una quemadura De segundo grado Ya es una quemadura Que afecta La dermis Y es cuando Hay un compromiso Mayor A una capa Más profunda De la piel Y es cuando Vemos ampollas Es cuando Hay una quemadura Una lesión Una explosión Una quemadura Con algún Agua caliente O algo caliente Entonces Se hacen Ampollas Propiamente En la piel En un caso Que si llegamos A tener un tipo De estas quemaduras Lo ideal Es no pinchar Las ampollas No destruirlas Ya que sigue siendo Una capa protectora De la piel Y al pincharla Nosotros Dejamos desprotegida Esa zona Así es Entonces No hay que pincharla No hay que reventarla Ampollas Hay que dejarla así Solamente Aplicar Abundante agua Así es Otra La última El último grado Sería la quemadura De tercer grado De profundidad Ya afecta La hipodermis Vamos a un plano Más profundo Al tejido graso Hay daño de nervios Daño de Vasos venosos Y arteriales Hay mayor compromiso Podemos darnos cuenta Ya que hay Ausencia de piel Hay como pedazos Faltantes de piel Y este Es una herida Que generalmente No duele Porque ya dañamos Los nervios Hicimos un compromiso Mayor Se perdió la sensibilidad Así es Entonces En la quemadura De primer y segundo grado Nos duele Sentimos bastante dolor Pero en una quemadura De tercer grado Hay mayor compromiso Ya generalmente No se siente dolor Y hay que igual Aplicar abundante agua Incluso a veces Podemos tener Daño óseo Y pues Es mayor compromiso Es más grave Entonces Lo ideal Es poder reconocerla En el caso De tercer grado Hay mucho nerviosismo A las personas Que están viendo Al paciente Que está con esa quemadura Peor si es niño ¿Verdad? Es lo más doloroso ¿Qué se puede hacer Aparte de De enviar De irse directamente Al hospital O al centro de salud ¿Qué se puede hacer En el instante Para que esa quemadura No se infecte más? O te expuesta Alguna infección Entonces Lo primero Como les digo Este Es Guardar la calma Cuando uno está Bajo una situación De estrés Todo el mundo Se desespera Todo el mundo Corre Y actuamos Imprudentemente Echamos cualquier cosa Está sangrando Que se yo Empezamos a ver Que le echamos Entonces Guardar la calma Estar tranquilos A tranquilizar al niño O a la persona Que está quemada Aplicar abundante agua Y trasladarla No es bueno Poner hielo O cubrir con tela O algo Incluso nosotros Cuando En ocasiones Cuando son heridas O lesiones Demasiado comprometidas Se hacen Lavados quirúrgicos En quirófano Ni siquiera ahí Porque exponemos A la persona A infectarla Esa herida Entonces Cuando es demasiado Compromiso A veces Se necesitan Lavados quirúrgicos Y cuando la persona Sale de quirófano Sale envuelta Con un tratamiento Especial Alrededor de la lesión Y Corremos menos riesgos Entonces Lo que usted Debe de hacer En casa Es aplicar Abundante agua Lo más que se pueda 15 a 20 minutos Y trasladarla Inmediatamente Posterior A la unidad De salud Más cercana Para poder Darle el tratamiento Adecuado Trasladarla A una unidad De salud Mayor Para que se pueda Intervenir De las manuelas Más correctas Que bueno Lo importante Es prevenir Nosotros aquí Estamos hablando De la prevención No queremos Llegar hasta Ese nivel De que una persona Este O un niño Que es más triste Este quemado Con una Quemadura Valga la redundancia Por pólvora De tercer grado Lo que queremos Evitar También Es importante Cuidar de nuestro niño En el caso Hay muchos niños Que estrenan Y el tipo de ropa Que andan También Se compromete Y son más como Más volátil Al fuego En eso también Tenemos que tener cuidado Por ejemplo Hay niñas que usan Como tu sabes Telitas de encaje El encaje Correcto Imagínense Una niña Tirando una triquitraca O tirando un arbolito Con ese tipo De vestimenta Que son fácilmente Atraen el fuego Y es más como Más volátil Si entonces Es recomendable Por eso debe de estar La estricta supervisión De un adulto Ya que Supongamos Verdad Que el niño O niña Tiene una Una candela romana Una candelita romana Que nosotros decimos No eso no lastima Pero son como Chispitas Pues entonces Ahora los arbolitos Es fuego Es fuego Y eso puede Como dice usted Puede Prender fuego A la ropa Que traemos Dependiendo Si hay ropa Que puede Tiene más capacidad De ignición Que otras Debido a la A la A la A la Que está hecha Entonces Hay que tener Estricta supervisión Nuestros niños Y nuestras niñas Generalmente Son los Más afectados Los que se llevan Las peores complicaciones Entonces Hay que estar Cerca de ellos Vigilándolos Para que no podamos Tener una tragedia En este tiempo De festividad De alegría En lo que se convierte Recibir el año nuevo Y las navidades ¿Verdad? Nuestro gobierno Quiere que Estemos sanos Que podamos brindar Atención eficiente Pero para Todo esto Usted tiene La mayor parte ¿Verdad? Nosotros ya Actuamos Cuando ya hay un daño Pero usted Que está en casa Tiene que tomar Las medidas preventivas Para poder ayudarse A usted mismo Y su familia Ahora Ya hablamos De la prevención De la pólvora Pero hay que tener Mucho cuidado También en nuestro hogar Es un periodo De vacaciones Las personas Generalmente Que no Que tienen familiares En los departamentos En cuanto sale Del trabajo Va para afuera Agarra su bus Su carro Su motocicleta O si Su medio de transporte Y se va Se va Para los departamentos Ya sea Matagal Para arriba Si la casa Queda sola ¿Cómo nosotros Podemos asegurarnos De que no suceda También un incendio En nuestro hogar? ¿Qué tenemos que hacer Como medidas preventivas Para que no ocurra esto? Doctora Entonces En estos casos Lo ideal es Que toda fuente De ignición Pueda Podamos cerrar ¿Verdad? Entonces En este caso Todo lo que Electricidad Lo ideal es Bajar ¿Verdad? Todos los crees Desconectar Electrodomésticos Que no quede Nada conectado Si no vamos a estar En casa Por varios días Refrigeradora U otra cosa Tenemos un mal Cableado eléctrico En casa Entonces Lo ideal Es dejar todo Dejar todo Desconectado Ya En muchas ocasiones Tal vez no damos Mantenimiento O el cableado eléctrico En casa No es el más adecuado No tiene Las instalaciones Adecuadas Hay lugares que parecen Telarañas De tantos cables Telarañas Si Y que van Un pedacito de uno Un pedacito de otro Remache y remache Entonces Eso no es correcto Un solo alambre Entonces Todas estas cosas Pueden favorecer Un inicio De un incendio Hay una tableta Y en esa tableta Doctora Están enchufadas Un montón de Electrodomésticos El televisor La refrigeradora El abanico La tabla El celular Otra cosa muy importante Hay personas que utilizan El celular Para cargar Con su cargador Y quedan conectados Los cargadores Quedan conectados Los equipos No Los equipos No Los cargadores Bueno Si El celular Lo dejan cargando Toda la noche O El cargador Queda conectado Queda conectado Entonces Lo ideal es Desconectar todo Apagar todo Si no va a haber nadie En casa por varios días Y no hay nada Que se pueda descomponer En el congelador O en otro recipiente Bajar los brakes Es lo más seguro ¿Verdad? Otro detalle muy importante Es desconectar Todo lo que son Las fuentes de gas ¿Verdad? Ya sea tropigás Todo eso Tiene que estar Bajo No podemos Revisar bien Que no Que estén Todas las llaves Cerradas Que no haya Exposición ¿Verdad? De este gas En el ambiente Para poder prevenir Un incendio Que es lo muy común Ahora ¿Qué podemos hacer En el techo De las casas? Acuérdense que La persona está tirando Cohetes Caen las varillas En nuestros hogares En el techo ¿Qué se puede hacer Para también prevenir Los incendios? Porque por ahí También podría venir Uno de estos Desastres Sí También se recomienda Eso no lo habíamos mencionado Que no debemos De enviar O tirar Un artefacto Pirotécnico Hacia un lugar Donde haya una vegetación ¿Ya? Porque fácilmente Pueden encender ¿Verdad? Fuego Con las chispas O algo que vaya a caer Igual Estando En los Habría que limpiar Las canaletas De los techos Ver que no haya nada Que inicie fuego En ese lugar Con alguna Chispa U otra Otro Punto de ignición Para poder Prevenirlo Ya Ahora ¿Qué recomiendo También doctora? Hay gente Que cocina En esta temporada Hace su Pollo navideño Hace su pavo También Como todo el mundo Anda pegando carreras Doctora Por Que vienen Visita Los niños Los dejan solos Por Enfocarse Para hacer la comida Para hacer la comida Los niños Andan jugando También pueden Haber accidentes Por Quemadura Por Un niño Travesó la cocina Se vino el agua ¿Cómo podemos Nosotros también Evitar esto Dentro del hogar? Entonces Como usted dice Es cierto Comúnmente Están los fogones Ponemos la comida Con leña En el patio De la casa Nuestros niños Andan corriendo Cerca de donde Tenemos El fogón El fogón Encendido Entonces Hay que hacer Vigilancia Estricta A nuestros niños Si estamos Cocinando En un lugar De estos Con leña Permitir que los niños No permitir que los niños Estén cerca de esta área O hacerlo En un extremo En un extremo Donde no esté cerca De nada De estos lugares Nuestros niños Para que no puedan Tener una quemadura Tener el sumo cuidado Cuando ya terminamos El fuego Dejamos Dejamos De utilizar el fogón Apagar Cada Cada pedazo De leña Para que no haya Ninguna Exposición A un incendio Que pueda comprometernos Ya Creo que lo más ideal También es Doctora Dejar Recomendado El hogar Si en caso Nosotros Vamos a salir Dejar Con un vecino Que no eche un ojo Como dice popularmente Se dice aquí en Nicaragua Así es Generalmente La mayoría de las personas Siempre solemos Ir a la iglesia Ir a A Tener un encuentro Con Dios En estos tiempos festivos Y generalmente Dejamos la casa sola Durante alguna hora O salimos a festejar Fuera Entonces Hay que Hay que dejar Todo listo Todo en orden En nuestro hogar Si nos pueden echar un ojo Pero También se va a quedar tuerto Nuestro vecino Entonces Hay que dejar Todo bien preparado Para poder salir Fuera de casa Tenemos que dejar Nuestra casa segura Totalmente Para poder prevenir Antes que lamentar Antes que lamentar Le agradecemos Doctora Leiva Jocelyn Leiva Por su valioso tiempo Y sus conocimientos Brindados A la vasta audiencia De prevenir De salud Sobre todo Para prevenir Las quemaduras Los accidentes Por pólvora Los incendios Que son Son lamentables Nos quedamos Un incendio En nuestro hogar Nos quedamos Sin nuestro hogar Nos quedamos Sin nuestras pertenencias Pero sobre todo Nos puede exponer Nuestras vidas Una vida humana Una vida en peligro Que es lo más importante Gracias doctora Leiva Gracias también a usted Amigos televidentes Por su fiel sintonía Recuerde que De lunes a viernes En la frecuencia Del canal 98 Usted tiene una cita De tres a tres y media Para conversar Sobre temas de salud Recuerde también Que prevenir Es salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video